¿Qué pasa con la policía de la policía? ¿Qué pasa con la policía de la policía de la policía? En este caso, los hijos no conviven por cuestiones personales, no están conviviendo con su mamá y están en la casa de otra persona de confianza. Bueno, ¿hubo una discusión o algo y se retiraron del lugar o no se brindó esa información? Por ahora, por el momento, no se han obtenido ese tipo de información. Si bien la madrina, que vendría a ser de los menores, informó que no habían tenido ningún tipo de inconveniente, de incidente, bueno, se está tratando de establecer bien los pormenores, incluso si este hecho en otra oportunidad había ocurrido también. Bueno, ¿búsqueda de personas trabaja entonces para buscar a estos tres menores? Sí, por supuesto, en forma inmediata se les da conocimiento, conforme a un protocolo se les da conocimiento a búsqueda de personas y ellos inician una búsqueda, se ponen en contacto con amigos, con familiares, empiezan un hilo de investigación al final de tratar de establecer el paradero de los menores.